¡Hola YouTube! Como cada semana, te traigo una nueva receta para que tengas más ganas de cocinar. Te vengo a antojar estas deliciosas galletas de maíz. Estos son los ingredientes que se ocuparán. 300 gramos de manteca vegetal, una cucharada de canela en polvo y media taza de azúcar. 250 gramos de harina de trigo, 150 gramos de azúcar, 250 gramos de harina de maíz, un huevo, dos cucharaditas de royal, un octavo de cucharadita de sal. Lo primero que vamos a utilizar es nuestra manteca vegetal. Lo que mi abuela está haciendo es acremar nuestra manteca vegetal. Puede ser con la batidora o con la mano, como tú gustes. Ya que está cremada, incorporamos el azúcar. Mezclamos. Y posteriormente, vamos agregando la harina de trigo. Y nuevamente, mezclamos. Después, agregamos la harina de maíz. Y vamos mezclando. Ahora lo volcamos en la mesa o donde tengas espacio. Y esté limpio para amasar. Incorporamos el polvo para hornear y la sal. Incorporamos el huevo. Y ahora sí vamos a amasar y amasar y amasar. Hasta que hagamos una bola. Esta masa resulta ser quebradiza. Es por eso que nuestras galletas van a quedar muy suavecitas. Y aquí está nuestra bolita. La envolvemos con plástico para que repose un poco. Ahora necesitamos una taza de harina. Vamos a poner la harina en la base para que la masa no se pegue cuando macemos. Y también a nuestro rodillo. ¡Ay! Yo no pude con mi rodillito, pero usaré este. Vamos a utilizar este papel estrella o papel para hornear. Y lo colocamos en la charola para hornear. Para ir poniendo ahí nuestras galletas. Yo corté círculos y los puse en el papel estrella con esta separación. Y también este se debe grosar para que te guíes. Ahora, ya que tengas tus figuras, ahora lo meteremos al horno a 180 grados. 15 o 20 minutos. Y por último, juntamos la carnera con el azúcar. Revolvemos. ¿Y vamos revolcando nuestras galletas? ¡Claro! Espera que se enfríen o se puedan deshacer. ¡Y listo! Estas galletas quedan súper suaves y deliciosas. Si esta receta te gustó, ya sabes que un like me ayudaría mucho. Así sabré que te gustan mis recetas. Dale a la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. ¡Escríbete para más recetas de mi abue! ¡Los quiero! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!